Hola, qué tal, buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario Digital Conclusión. Esta vez con temas que son de agenda y creo que si nos ponemos a pensar un poquito en la historia nacional, en la historia argentina, hay temas que son de agenda y que siempre nos preocupan, sea porque están afectadas o vinculadas a la institucionalidad, o sea porque hay hechos, como el caso de la pandemia, que nos preocupan a todos los argentinos más allá del lugar y de la posición y del rol que nos compete como argentinos y trabajadores que somos de cumplir con una obligación social. El tema de la pandemia es muy importante, el tema de cómo la interrelación entre las instituciones se va llevando y se va puliendo en un marco democrático que ya tiene sus años pero que hay que seguir perfeccionando. Pero también hay voces y estas voces son a veces las que de alguna manera nos ayudan a aclarar determinadas situaciones que se han ido dando a lo largo de la historia nacional y que de alguna manera echan un manto de claridad sobre temas que son candentes, que implican a personas. Estoy hablando específicamente de algo que ocurrió hace pocos días que no es tal vez lo nodal de la charla sino que hay que interpretarla con mucho más profundidad y tiene que ver con algún planteo, si se quiere, entre comillas lo digo de carácter gremial, quisiera dilucidarlo, respecto de algunas reivindicaciones que hacían algunos generales retirados del ejército y algunos otros oficiales con distinta gradación incluido incluso los de la policía. Pero bueno, para hablar sobre estas cosas y sobre lo que significa la importancia de la defensa nacional vamos a estar hablando con quien fuera el ex jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, el general César Milani. ¿Cómo le va a generar? Le doy la bienvenida. ¿Cómo está usted? Mucho gusto, Aldo, y un saludo a la audiencia. Bueno, para nosotros también lo es y bienvenido el saludo. Le quería preguntar, ¿cómo está viendo el contexto, al menos como para después adentrarnos en esta suerte de incomodidad que generó un planteo de algunos escuadros de las Fuerzas Armadas? Bueno, en primer lugar yo me enteré por los medios. Es decir, estaba, digamos, como yo, muchos generales, coroneles, digamos, muchos oficiales, suboficiales de las Fuerzas Armadas de Seguridad y Policía se han enterado de esto por los medios. La mayoría, diría yo. Por lo tanto, la primera conclusión que le puedo decir o le puedo acercar, o la primera reflexión es que estas personas que salieron aparentemente intentando conformar una organización con, la verdad, con un nombre no de lo mejor, o digamos, no de lo mejor elegido, pero bueno, estas personas no representan en absoluto al personal de las Fuerzas Armadas de Seguridad y Policiales en actividad y retirado. Puede ser que representan a pequeños grupos, no a la mayoría. La primera reflexión. La segunda reflexión que le haría es, dentro del personal o de las personas que estaban ahí presentes, hay personas que han tenido una participación directa por acción o omisión en el pasado, en los cuatro años últimos, de la desastrosa política de defensa del gobierno anterior. Desastrosa en todo sentido. Podemos después, digamos, analizar algunas cuestiones, pero, es decir, la pregunta es por qué organizan algo ahora así, cuando los cuatro años últimos del gobierno de Macri hicieron desastre en la política de defensa, y muchas de estas personas, algunas de estas personas tenían una, repito, una posición en la cual por acción o omisión podría haber influido para que no se tomen decisiones que costaron, digamos, presupuestos, terrenos, inmuebles, vestimenta, digamos, equipamiento, que costaron al sistema de defensa, no hablemos de lo más grave, que después podemos hablar también, que es del hundimiento del ARA a San Juan y los 44 héroes que quedaron en el fondo del mar. Bueno, de ahí para adelante todo lo demás, es decir, que la pregunta es por qué organizan esto ahora. Y de ahí surge la tercera reflexión que es, evidentemente, organizan esto ahora porque, digamos, es un terreno, el terreno de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales, es un terreno proclive a, digamos, a tener cierta falencia hace muchísimos años, ya hace 40 años, yo diría que el único periodo en el cual hubo un reequipamiento de las Fuerzas Armadas fue en el año 2012 al 2015, después todo para atrás, entonces es muy fácil, digamos, hacer reclamos de distintos tipos, pero reclamos que no son solamente de origen gremial, si se puede decir así, sino que son reclamos de origen evidentemente político, evidentemente político. Y la última reflexión, y perdón que le comento, es que si evidentemente hay, digamos, una intencionalidad política es porque atrás de estas personas hay un contexto ideológico y político que, digamos, cual ayuda a que se conformen este tipo de agrupaciones. En este caso, directamente vinculado con el pro y con el radicalismo en particular, es decir, con cambiemos, ¿no? Con la oposición. ¿Cómo usted caracterizaría a estas personas en el planteo, cuando las asocia de alguna forma a la oposición, alineándose en una idea que, si mira su propia historia, el gobierno de Macri los negó, es decir, al no darle vitalidad? Bueno, los proyectos políticos neoliberales en América Latina han tenido por, digamos, como característica, especialmente en la Argentina, pensar en un Estado chico, pensar en una fuerza más chica, un ejército chico, digamos, achicar todo lo posible, todo. Vender terreno, vender unidades, yo como decía recién, disolver unidades, disolver divisiones, poco reequipamiento. Bueno, es decir, esto es propio del gobierno de los últimos cuatro años. Que, por un lado, por un lado, decía que a los militares los tenían en cuenta, entonces, a los militares, le palmeaba la espalda. Y por otro lado, le bajaron los recursos, fue el periodo donde hubo menos recursos para la organización militar, para la organización de la Fuerza Armada, menos recursos, menos equipamiento, menos todo. Pero le palmeaba la espalda, y le recuerdo que hay muchos sectores de la Fuerza Armada, ideológicamente, ya, digamos, mirando con cierta simpatía hace ya muchos años a los sectores liberales, conservadores, de derecha, a los sectores, bueno, y con esos sectores se identifica el pro, se identifica ahora parte del radicalismo, el mal radicalismo, se identifican otros sectores. Lamentablemente, bueno, la Fuerza Armada, o mejor dicho, algunas personas, no la Fuerza Armada, algunas personas de la Fuerza Armada pensaron que, o piensan que ese es el camino. Otros, ¿no es cierto?, que pensamos en la Fuerza Armada al servicio de proyectos nacionales, pensamos todo lo contrario, y por eso es que mi reacción fue inmediata en oponerme a esta barbaridad, ¿no es cierto?, que tiene, repito, un trasfondo político, ideológico, y después otro trasfondo que también es grave, ¿no es cierto?, tratar de asumir la representatividad de la Fuerza Armada en sus reclamos, ya sea personales o institucionales, es grave también, porque ese reclamo lo tienen que hacer, o mejor dicho, esa representatividad la tienen que asumir los jefes de las fuerzas y el Ministerio de Defensa, ¿no es cierto? Así que, por cualquier lado, no se lo mire, digamos, no se encuentra mucho la razón real de esto. Entonces, evidentemente, acá había un planteo de tipo político para joder un poco, digamos, en el sentido que ha dicho al gobierno, para, digamos, molestar a la política de defensa, para, digamos, plantear cuestiones que no las plantearon cuando las tenían que plantear. Claro. Ahora, Milani, le quería preguntar, porque por alguna lectura que uno ha tenido, y usted hace una definición categórica respecto de hace, no digo una división tajante, ni que la encarna o la caracteriza en el marco de una grieta, pero sí recuerdo que en el golpe del año 55 fueron pasados a retiro varios generales, muchos coroneles, y prácticamente las unidades de ejército habían quedado al mando de capitanes. De así que mi pregunta, para preguntarle y incluso entenderlo, de los últimos días, parece que subyace o conviven en el ejército dos líneas bien diferenciadas que llegan a nuestros días. ¿Eso producto de qué se da? ¿De que hay mucha discusión política dentro de las fuerzas? ¿Qué no está mal, porque es un debate, son argentinos, o porque hay intereses? ¿Usted cómo lo visualiza? Bueno, yo les diría lo siguiente. Es una muy buena pregunta, creo que es la pregunta de fondo, por qué causa dentro de las fuerzas armadas hay sectores que se identifican con sectores conservadores, liberales, no nacionalistas, o mejor dicho, no nacionales y populares, cuando los cuadros de las fuerzas armadas provienen del pueblo, y se deben al pueblo, y son parte del pueblo, digamos. Así que, digamos, ¿por qué causa? Las fuerzas armadas ven con cierta simpatía estos sectores, no las fuerzas armadas, sectores de las fuerzas armadas, es un tema sociológico que habría que analizarlo bien, puede ser que venga, digamos, arrastrado a nuestra historia, puede ser que siempre en las fuerzas armadas, a partir de... Yo plantaría una bandera cerca de la batalla de Pavón, donde se dividieron dos sectores, donde Urquiza entregó las banderas del poder, digamos, a Mitre, y ahí se plantaron, ¿no es cierto?, una línea liberal, una línea, digamos, extranjerizante, y una línea nacional. Entiendo. La línea liberal extranjerizante después se manifestó en distintos gobiernos, y se manifestó, evidentemente, en el siglo XX, en la década infame, se manifestó en los gobiernos de facto, en las dictaduras militares, en la alineación con Inglaterra primero, y después con Estados Unidos, como en este momento, los proyectos estos, digamos, siguen tratando de buscar esa línea, es decir, un alineamiento con Estados Unidos, ya sea en las fuerzas armadas, de seguridad policial, es fundamental. Por eso es la intención de Bullrich, ¿no es cierto?, la ineficiente, inútil ministra de Seguridad que tuvimos cuatro años, de tratar de vincular a sectores de inteligencia, de los Estados Unidos, de la DEA, etcétera, tratar de introducirlos y que tengan, digamos, relaciones casi carnales con los sectores de inteligencia, de las fuerzas de seguridad, seguramente de las fuerzas armadas. Yo, entonces, digo, sí, existe una brecha importante en las fuerzas armadas, por eso es que yo no estoy diciendo acá, no estoy hablando de conspiraciones, ni de golpe de Estado, estoy hablando de esta brecha, una parte de, yo diría, de los oficiales de alto rango, especialmente, y retirados prioritariamente, y algunos en actividad, por supuesto, que piensan en que este es el camino, bueno, hace los cuatro últimos años no han demostrado ningún éxito, y lo que pensamos es que el camino es otro, el camino es unirse a los grandes proyectos nacionales, que en este momento, evidentemente, está representando el gobierno por la acumulación de frentes, digamos, populares, como es el peronismo, básicamente, que es el mayoritario, y otros movimientos que acompañan, ¿no es cierto?, inclusive algunos honestos, radicales, que han respetado sus orígenes populares, ¿no? Sí, cuando, le quiero preguntar esto, porque creo que lo que usted define es prácticamente lo que puede ser una proyección hacia el futuro, cuando uno advierte Sabio, Valdrich, Mosconi, Ocavalda, San Martín, algunos otros militares que, bueno, que marcaron un sendero, una huella en la historia de las Fuerzas Armadas, y además siendo parte de lo que es la industrialización de la República Argentina. Esta situación, ¿no?, que parece ser que también divide a las Fuerzas Armadas, parece que toda la sociedad argentina está alcanzada por esta, algunos por confusión, otros por interés, otros por conveniencia, otros por, me da la idea, por inacción, por quedarse tranquilos. Cuando usted ve el mundo que se viene en la pospandemia, y ve en el seno de la sociedad esta situación, le digo porque se dice, usted lo sabe mejor que yo, lo que es la escuela francesa, la defensa no es la defensa en términos militares, solamente, la defensa es mucho más, y es el aparato productivo, es el trabajo, la definición de un proyecto, un modelo de país. Cuando mira la pospandemia, cómo estamos parados, sociedad y Fuerzas Armadas, ¿qué respuestas podemos darle al mundo? ¿O de qué forma vamos a poder, de alguna manera, cuidarnos como argentinos? Bueno, muchos países, contrariamente a lo que propugnaba el neoliberalismo de la globalización, hoy nos estamos dando cuenta de que el mundo va hacia otro, en otro sentido, va a países que se cierran, países que se cierran económicamente, políticamente, tratan de conformar, digamos, alianzas que nos ayudan a salir de esta situación terrible, digamos, vamos en contraposición a lo que pregonaba el neoliberalismo, este extremo, en donde abrimos todo, menos, por supuesto, las grandes potencias, que no abren nada. Entonces, las Fuerzas Armadas, no me cabe duda que en cualquier circunstancia deben apoyar proyectos nacionales y deben estar al servicio, como dije antes, del pueblo, porque al pueblo se deben. Eso significa que debemos tener Fuerzas Armadas grandes, importantes, fuerzas de seguridad y fuerzas policiales identificadas con su pueblo, con su gobierno, y trabajando en conjunto, sabiendo que la era post-pandemia, o digamos lo que nos va a tocar vivir, va a ser muy duro, va a ser muy duro en términos económicos, políticos y sociales. Y las Fuerzas Armadas tienen que estar consustanciadas con eso, no solamente ayudando ahora en la pandemia, sino consustanciadas con lo que puede venir después. Evidentemente, digamos, la región está empezando a cambiar de rumbo. Ya lo vimos en Bolivia. Creo que en Ecuador vamos a tener, digamos, buenas noticias, si Dios quiere, el año que viene con las elecciones presidenciales. Hablo de proyectos donde vamos retomando vuelta el camino, ¿cierto?, nacional en América Latina. Creo que, y eso va a incluir que las Fuerzas Armadas estén, digamos, nuevamente al servicio de sus países, de un proyecto, digamos, del proyecto que pregonaba San Martín, Bolívar, del proyecto de Latinoamérica y no mirando especialmente a Estados Unidos o su política sobre América Latina. Digo, su política de Estados Unidos y del Comando Sur, ¿no? Que han tratado de influir, porque atrás de todo esto, no nos olvidemos que atrás de todo esto siempre, atrás de estos sectores siempre está la Embajada de Estados Unidos. Atrás de estos sectores está la Embajada de Estados Unidos, está la inteligencia de Estados Unidos. Han trabajado, han trabajado, y como ya los golpes militares no daban mucho resultado, han trabajado con Lawfare de una forma terrible. De esa forma han desmoronado gobiernos. Bueno, digamos, siempre, cualquier forma es buena para lograr los objetivos que ellos se proponen. Y nosotros, humildemente, digo nosotros, diciendo los que, los muchos de las Fuerzas Armadas que piensan distinto, vamos a dar las batallas que hagan falta para que nuestras Fuerzas Armadas de Seguridad y Policiales estén siempre, permanentemente, junto a su pueblo. Esperemos no repetir la historia de los últimos cuatro años. Entiendo, sí, sí, claro, es cierto, es una triste historia. Le quería preguntar esto, ¿cómo avizora usted el mundo que se viene dado que en el reacomodamiento internacional hay una suerte de disputa que se da entre distintos bloques y una hegemonía que se va a tratar de establecer de unos o de otros? ¿Usted cómo ve a la Argentina en este momento y dónde cree que tal vez se podría llegar a posicionar mejor para la defensa de sus intereses? Bueno, recién decíamos, nosotros no somos el patio trasero de Estados Unidos. Nosotros no somos, digamos, el vagón de cola de Estados Unidos. Nosotros no podemos seguir la polidecia en Estados Unidos. Y en este momento, ya sabemos, digamos, todos que hay una fuerte disputa a nivel mundial, ¿no es cierto?, en dos grandes potencias. Yo diría, ahora ha incursionado fuertemente Rusia, pero digamos, Estados Unidos y China, y ha incursionado fuertemente Rusia, que tanto China como Rusia han empezado a tener una injerencia en distintos países de Latinoamérica. Yo aplaudo esta, digamos, algunos dirían esta intromisión. Yo digo, esta colaboración y esta mancomunión de objetivos con otras potencias que no sean Estados Unidos. Digamos, si con Estados Unidos se puede dar alguna cuestión, la daremos en base a nuestros intereses, también como la daremos con China, con Rusia y demás, pero no es una potencia excluyente. Y lo que acá está en el fondo de la cuestión también, es que Estados Unidos está viendo que su patio trasero, entre comillas, su Latinoamérica, está, digamos, girando y está empezando a tomar contacto con estas dos grandes potencias, especialmente China, la parte económica, y bueno, y atrás de eso hay un problema geopolítico importante, ¿no es cierto? Estados Unidos está intentando de que eso no pase. Bueno, está pasando y ya no solamente en la Argentina, hablemos de las represas que, si Dios quiere, se van a construir con aportes y capitales chinos, sino lo mismo está pasando en Ecuador y en otros países. Así que yo celebro que finalmente no estemos, mejor dicho, no estemos, tratemos de no estar atados a Estados Unidos. Podemos tener las mejores relaciones con Estados Unidos, sabiendo que somos países diferentes y que nosotros no somos súbditos o vasallos de ellos. Entonces, en esas condiciones tenemos que tener toda la autonomía en el mundo para poder, digamos, entablar contacto con otras potencias. Y para eso hace falta tener fuerzas amadas y fuerzas de seguridad y fuerzas policiales consustanciados con estos principios, estos proyectos. Se entiende, sí, claro. De esta manera, digamos, preparadas para eso, para saber que tienen que defender el interés nacional, no de potencias extranjeras. Se entiende, se entiende. No sabe por qué le digo a usted esto, César, porque, digo, si alguien lo escucha va a decir, uy, ya está proponiendo, promoviendo. Y me parece que lo que usted está haciendo es, se propone, no cambiar de collar, sino dejar de ser perro, digamos. Por supuesto. Es decir, a lo que le convenga a la Argentina, sea de Burundi, de Rusia, le conviene a Argentina. Es decir, como quien decía yo, Inglaterra no tiene amigos ni enemigos permanentes, solo tiene intereses permanentes. Exactamente. Bueno, por eso yo digo, tenemos que tener fuerza más que entiendan eso y que no se subordinen o no quieran subordinarse a la potencia dominante, digamos, en el mundo, digamos, con todo el declive que está teniendo, pero, y especialmente en Latinoamérica, ¿no? Donde ya vimos históricamente en los últimos 40 años ha propiciado golpes de Estado, ha propiciado barbaridades, digamos, y lo sigue haciendo por distintos medios. Antes eran golpes de Estados militares, y después fueron medios militares, semimilitares, ahora, digamos, actúan con intención de intervenir en, mejor dicho, directamente en asuntos interiores por la justicia o por otros medios. Yo, este... El que quiera verlo, que lo vea, el que no, que siga... Está bien. Mirando al cielo. Sí, le quería preguntar, si yo le pregunto a usted ahora, ¿qué me puedo decir respecto de qué más le preocupa lo inminente en esta suerte de cambio que hay internacional? ¿La pandemia por sí mismo y sus consecuencias? ¿La intencionalidad de los bloques en cuanto al grado de virulencia, digamos, o velicosidad que tengan a futuro por la defensa de sus intereses? ¿O una suerte de indefensión interna que podemos llegar a tener por falta de comprensión que hay de lo que hay afuera, de lo que se ve? ¿Cuál es la principal amenaza, Milani? Yo creo que las tres están muy relacionadas, ¿no? Las tres están absolutamente relacionadas. La pospandemia nos va a traer un problema muy serio que el gobierno ya lo está viendo, que es no solamente recuperarnos de la pandemia de los últimos cuatro años, sino recuperarnos de esta pandemia que va a significar un esfuerzo muy grande que lo tenemos que hacer. Para eso, simultáneamente, tenemos que estar preparados para atender todos los frentes, no solamente el frente económico, político, social, que yo diría que el social es el principal, pero también los otros frentes, que son los frentes, digamos, de la Fuerza Armada, de seguridad, policial, los frentes de indefensión, y estar siempre atentos y viendo que evidentemente va a haber una coalición importante entre grandes potencias, que puede ser económica, puede ser política, o puede ser militar, quizás no generalizada, sino focalizada. Nosotros tenemos que mantenernos siempre como país independiente, sabiendo que tenemos, digamos, un proyecto por delante que no está atado a ninguna otra potencia, que no sean nuestros propios intereses. Así que, bueno, tenemos que saber que esto puede pasar y para eso tenemos que estar preparados. Y esto significa, como recién volvemos al tema anterior, es poder mirar a todos los países del mundo, a la Unión Europea, a todos los países del mundo, con una amplitud total y decirle, somos soberanos. Somos soberanos. No dependemos de nadie. No somos la calle de nadie. No necesitamos de ninguna potencia extranjera que nos venga a decir qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Así que yo creo que el gobierno va a tratar, ¿no es cierto?, y esperemos que así sea, ¿no es cierto?, de consolidar un proyecto, un proyecto del país, teniendo un proyecto nacional y tratando y hagamos el esfuerzo que tenemos que hacer desde cada ámbito, los que sabemos cómo vienen estas cosas para que dentro de tres años tengamos nuevamente un gobierno de este tinte y no volvamos a esta barbaridad de que son retroceder, no cuatro años, retroceder 15 años porque se ha desarticulado del aparato productivo. Bueno, todas las cuestiones que sabemos que han pasado en nuestro país antes de la pandemia. Se ha agravado con la pandemia, por supuesto, por eso el esfuerzo va a ser mucho mayor y la Fuerza Armada tiene que estar consustanciada con eso y no podemos permitir que haya grupos que en esta situación, digamos, habiendo sufrido los cuatro años, habiendo sufrido la pandemia, grupos dentro de la Fuerza Armada de seguridad que en este momento quieren hacer planteos que aparte de no haberlo hecho antes, ¿no es cierto? Tienen un trasfondo ideológico y político atrás. Se entiende. A mí muchas veces me decían que yo estaba un poco politizado, no, no, yo como jefe de la Fuerza, jefe del Ejército, lo dije bien claro, acá tenemos que entender cuáles son los proyectos nacionales, no podemos estar mirando proyectos extranjerizantes como sectores de la Fuerza Armada, se entiende, sí, sí, claro. Ahora, lo que usted dice que es prácticamente, digamos, una suerte de coherencia en términos de las resoluciones políticas que tome el Poder Civil respecto del ordenamiento de una nación. Ahora, cuando usted ve hacia atrás y le pregunto como jefe del Estado Mayor del Ejército, Beltemar a San Juan, ¿qué siente? Mucha indignación, mucha impotencia, digamos, no solamente porque salió un elemento militar tan importante como un submarino no habiendo tenido las condiciones, todas las condiciones para realizar cierto tipo de operaciones, quizás podía realizar algunas, pero no esas operaciones y navegar en los límites que estaban navegando. No solamente eso, sino por eso que la Armada tiene una gran responsabilidad en todo esto también, sino, aparte de eso, producido el hecho, producido el hecho, haber ocultado la información al pueblo argentino, haber ocultado la información a los familiares del ARA, haber hecho el desastre, bueno, digamos, a que nos tenían acostumbrados los, a ver, vamos a poner, la mafia que gobernó el país en los últimos cuatro años, haber permitido eso, y después de todo eso, y después de todo eso, montar un aparato de espionaje, tan, digamos, yo sufría consecuencias también, porque yo soy uno de los afectados, después de eso, no solamente eso, sino un aparato de espionaje para espiar a los familiares de los 44 héroes que están en el fondo del mar, digamos, qué se puede sentir de esa gente, se puede mirar a esa gente como un ciudadano, un, digamos, un conciudadano, se puede sentir a esa gente como un hermano de nuestra patria, o se puede, o uno puede pensar que esta gente vino a, digamos, a hacer negocio, vino, vino a hacer negocio, a hacer negocio, exactamente, a arrasar con el país, a arrasar económicamente, y no le importó nada, como yo le comentaba, se vendieron terrenos del ejército, se cedieron terrenos del ejército, se vendieron propiedades, se vendieron inmuebles, digamos, esos son los ministros de defensa, Martínez especialmente, y Aguad, que han estado en el ministerio de defensa en la época de Macri, y después, todos los demás que ya sabemos, ¿cierto?, eso no vale ni la pena volver, así que, que en este momento haya un planteo, digamos, o una cuestión, para reclamar cuestiones militares, bueno, digamos, acá, acá evidentemente hay un trasfondo absolutamente político, no hay ninguna posibilidad, digamos, de que estos sean planteos, digamos, buenos para la Fuerza Armada, que sean, no, acá hay un planteo para molestar al gobierno, al ministerio de defensa, hacer planteos que no corresponden, sindicales, cuando ya saben que la representatividad tiene otras personas, bueno, este, esperemos que... Sí, no, le quería preguntar, señor, los terrenos que vendieron del ejército eran de uso militar, me refiero a aquellos que están destinados a la capacitación o las operaciones, o, por ejemplo, a donde se hace cría de caballos, ¿cuántos terrenos le han vendido al ejército? Bueno, yo no tengo exactamente, ustedes saben que yo no estoy en el ministerio de defensa ahora, no tengo la información, digamos, concreta para poder especificarle esto, lo que sí les digo es que por la información pública, me imagino que habrá mucho más de lo que yo sé, por la información pública, uno sabe que han tratado o han cedido en comodato, ¿no es cierto?, o distintas formalidades, terrenos, ya sea de remonte y veterinaria, que eran terrenos aptos para, exactamente, para los fines que persigue remonte y veterinaria, que son tener, nosotros tenemos brigadas de montaña, con mulas, con caballos, con todas las cuestiones que el ejército mantiene ahí, no solamente eso, se han cedido y vendido terrenos donde había unidades militares, en el caso que yo recuerdo, más, digamos, paradigmático para mí, fue un predio en corriente que estaban abandonados, cuando llegué, me hice cargo del ejército, los remontamos, creamos unidades militares ahí, bueno, llegaron ellos, disolvieron las unidades militares, ¿no es cierto?, y vendieron los predios de eso, los inmuebles y los terrenos, no sé si el Ministerio de Defensa, llegó a parar estas ventas, pero como esa le digo en Córdoba, en Córdoba eran terrenos, algunos aptos para remonte y veterinaria y otros aptos para instrucciones militares, también se vendieron, decenas de hectáreas, que por supuesto eran emprendimientos inmobiliarios, y da la casualidad que Aguad fue interventor en corriente en el gobierno de la Rúa y es cordobés, llama la atención, digo, debe haber muchos más de estas cuestiones, pero todos sabemos lo que han tratado de hacer con el patrimonio del Ejército y de la Fuerza Armada, así que no tienen nada que ahora en este momento hubieran formado la mesa enlace hace cuatro años y le hubieran reclamado a Macri, lo que pasaba es que estaban esta gente, Macri y sus aliados, estaban llevando a cabo política que seguramente lo representaban estos señores, porque muchos de ellos estaban vinculados directamente a la gestión anterior o por lo menos ideológicamente podrían haber influido para asesorar y que no se hicieran ciertas cosas, así que ahora no tienen absolutamente nada que reclamar, nada. Le hago la última pregunta y lo libero, Milena. Por favor. Sí, cuando se habla de los desafíos del mundo que viene y se habla de la importancia que ha cobrado el litio, cuando usted mira esta región, digamos Bolivia, parte de Chile y Argentina que está muy focalizada, también hay algunas minas de Tusteno por ahí que nunca se habla, nunca se dice nada, ni de qué tipo de uso se le otorga y cómo están cuidadas, digo, ¿esto para la República Argentina es un problema o es una solución? Porque recuerdo que había... Una solución. No, esto es una solución. Esto es una solución, no es cierto, si nuestros hermanos bolivianos y chilenos entienden lo que estamos entendiendo nosotros, es una solución. Digamos, son nichos en donde podemos conformar a nivel regional digamos, una agrupación de países o una... llamémosle un pequeño grupo con interés concreto en desarrollar tal cuestión y hacernos fuerte en eso y nosotros somos fuertes pero muy fuertes. También lo es Bolivia, también lo es el norte de Chile, es decir, tenemos todas las posibilidades para que nuestra región no esté dependiendo de los personajes, no esté dependiendo de los personajes que intentan transpolar políticas neoliberales que lo único que han hecho es causar miseria, desocupación y tantas otras cuestiones en América Latina y en nuestro país. Así que eso yo lo veo como una gran solución. Por supuesto que hay que defenderlo eso. Esto no es gratis. Yo lo quiero pero esto no es gratis y para eso está la Fuerza Armada. Para eso y para recursos naturales. No solamente el litio sino todos los recursos naturales que tiene nuestra República Argentina y la zona por supuesto de Antártida no hablemos de nuestras Islas Malvinas que las debemos volver a recuperar pero digamos nuestra Antártida tenemos tantos recursos naturales entonces debemos tener fuerzas armadas equipadas organizadas e instruidas para defender esos recursos naturales defenderlo de todo nosotros no tenemos que regalar absolutamente nada ni ceder nada se llegó en un momento hasta hablar de la posibilidad de que se instale alguna base militar como en algún otro país ya hay norteamericana entonces tenemos que estar alerta a todo esto y saber que los sectores o los espacios nacionales y populares vamos a defender esto cada uno en su ámbito ¿no es cierto? por supuesto por supuesto bueno desde ya yo le quiero agradecer muchísimo su tiempo y esta posibilidad que nos da el charlar pero con una invitación que le dejo formulada para tratar cuando la oportunidad lo amerite o cuando algunas inquietudes por allí que tengamos en temas de agenda de volver a llamarlo para charlar sobre temas que son atinentes al interés nacional con mucho gusto Aldo con mucho gusto a disposición de ustedes a disposición de la audiencia y por supuesto con todo el afecto yo trato de estar siempre digamos en los lugares que por ahí pueda aportar algo muchas gracias muchas gracias general Milani gracias saludos muchas gracias bueno escuchábamos lo que nos decía el ex jefe mayor del ejército César Milani respecto de cómo analizó el tema de la pandemia los actores internacionales de qué manera Argentina podría de alguna forma articular algunas respuestas en el marco de lo que es el contexto internacional y nacional de cara a lo que se viene como también cuál es su mirada respecto de las fuerzas armadas qué dudas le quedan qué cuestionamientos de carácter histórico y esa suerte de no encontrar una respuesta como dice no entiendo por qué hay sectores de las fuerzas armadas tan proclives a los Estados Unidos no hay una explicación y propone si se quiere una suerte de análisis de carácter sociológico como para interpretar por qué la realidad de Argentina siempre estuvo signada por desencuentros no sólo entre lo que es la sociedad civil y sus fuerzas armadas sino que también al seno mismo en esto que conocimos en su momento y con una gran profusión como fue el tema de azules y colorados pero bueno serán asignaturas pendientes que se tendrán que transitar de cara a lo que es el futuro ver eso y ensayar respuestas bueno hemos llegado hasta el final del capítulo aquí en el canal de TV del diario Digital Conclusión tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te cuentan y te dicen que nos vemos en el próximo capítulo chau gracias